Que mejor que era... ¿Ismael quería empacarnos o algo? Sí, compadre, no hace nada, güey. El compadre no hace nada, güey. Te estoy grabando, güey, se lo voy a enseñar lo que estás hablando. Te estoy grabando. ¡Ey, Alejandro, qué dijiste que el compadre Ismael no hace nada! No, dale, pa' pura chingada, hermano, la van haciendo, güey, todo el pinche día. Con la piche duly, nomás, pa' ir pa' acá. Te estoy grabando, güey. ¿Listo? Dale. Entonces vamos a andar más cerca. No reparen. Ya se ha concluido con un botín, no. Con un botín, no. Con un botín, no. Ya se va atrás y adelante. ¡Ah! Esa es de allá es mejor venderlo a las... ...tambiar que tiene ahí, ¿no? Ahora te mirá, no tiene más de vista, no. Con un botín, no. Con un botín, que deja el agua. ... ... ... ... ... ...